Buena pasada para Cardilo, de tres dedos el pase para Tyson, ahí va por el sector izquierdo, la marca de Renato, aquí está la bici, disparo, golazo, golazo, que golazo, Bárbaro Tyson, gol de Coatepeque, gol de Tyson, Tyson Alvarado, el goleador del Deportivo, que joya de gol, nos acaba de regalar Tyson, sos grande Tyson, ahí está la reiteración de la jugada que está tomando Hugo. Gallo la mejor cerveza, pues ya tiene patentada esta jugada, José el Tyson Alvarado jugando a perfil cambiado, pues con algunas fintas sobre Renato Blanco, que no sabía por dónde le iba a salir, saca un disparo que se fue a incrustar al pórtico, al ángulo superior izquierdo de la valla, defendida por un Carlos Reyes, que no pudo hacer nada ante este disparo fuerte y bien colocado, y para el uno por cero, Coatepeque está adelante, que está tomando Ángel Gómez.